Buenas noches y una vez más. Vamos a analizar el contexto paraguayo tras las elecciones generales del 30 de abril pasado para adentrarnos en lo que se viene. Por un lado, lo del 1 de julio, cuando ya tengamos de lleno y de pleno a las nuevas autoridades del Congreso Nacional y posteriormente el 15 de agosto con un nuevo presidente, nuevos integrantes en las gobernaciones como gobernadores, como parte de la junta departamental en estos lugares de trascendencia política de gran importancia. Hoy vamos a analizar todo lo que está dejando esta movida por parte del sector político de Paraguayo Cubas, Payo Cubas, como lo hemos visto durante todos estos días en las redes sociales. Ha sido en Twitter tendencia, ha posicionado el tema que tiene que ver con las demandas sociales por parte de este sector al que se ha sumado, por ejemplo, Efraín Alegre, muy cuestionado incluso dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, ya pidiendo a algunos integrantes del PLRA su salida, pero este acompañando incluso desde las redes sociales como físicamente frente a justicia electoral las causas promovidas por Paraguayo Cubas, que a no olvidar a través de una resolución judicial ha estado desde el sábado pasado, ya insisto, por una orden judicial en la agrupación especializada. Y a menos que después de 10 días, como señala este documento, no exista algo diferente, Payo Cubas tendría que pasar a la cárcel de Tacumbú, como reza este documento. Sin embargo, ya el propio ministro de justicia, encargado de todas las cárceles, estaba como adelantando que el destino, en caso de que se diera esa salida de la agrupación especializada, no sería Tacumbú. Se está analizando una cárcel del interior del país, podría ser Emboscada, podría ser Ciudad del Este o cualquier otro. ¿Por qué Payo Cubas está en la cárcel? El documento que firmó John Paul López habla de que se teme de una fuga, que se pudiera dar en el caso de Payo Cubas, que está imputado por cinco causas. Una de ellas es la que más suena para los fiscales que están investigando, que tiene que ver con la cuestión de no dejar tranquila a la gente, de promover la violencia, de adulterar la paz pública. Y en esta jornada se dio por determinación de otro magistrado, ahí del Poder Judicial, para que se pudiera extraer información clave que está en dos teléfonos de Paraguayo Cubas. Información que estaría sirviendo para los agentes que investigan esta causa, que lo imputaron a él para sustentar con acusación lo que es esto de vulnerar la paz pública. ¿Van a encontrar? No sé, porque estaba ya hablando la esposa, también senadora electa, con relación a esta causa. Y señalaba Yolanda Paredes de que si están buscando lo que es una especie de financiación económica irregular en el ámbito político para Paraguayo Cubas, según la esposa, no van a encontrar nada por parte de esta investigación que deriva a un peritaje para extraer información que podría ser relevante, por un lado. Por el otro, para ver si de verdad, desde las redes sociales, desde su WhatsApp, Payo Cubas estaba o no promoviendo la violencia, incluso ya señalaban algunos agentes fiscales promoviendo no solo un acto violento, sino incluso muerte, como se lo escuchó en algunos actos políticos cuando venía de Ciudad del Este con dirección a Asunción para estar frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Este es un punto, porque además, hoy con nuestro invitado, a quien después de la pausa, le vamos a hacer una serie de preguntas que están vinculadas a este acto cívico importante. Camilo Suárez. Camilo Suárez, periodista, analista, sociólogo, están muchas ramas. Le vamos a preguntar también acerca de por qué Efraín Alegre fracasó y ahora se le suma en esta lucha que lleva adelante Paraguayo Cubas. También por qué el Frente Guazú no tuvo el impacto, incluso con un Fernando Lugo que venía de a poco recuperándose de esa internación que tuvo por meses en Buenos Aires y que tras algunos silencios con fotografías se hizo notar y ya en algunas sesiones virtuales del Congreso Nacional. Por qué el Frente Guazú prácticamente desaparece de lo que es la fuerza política como venía teniendo de arrastre en el poder legislativo. Vamos a preguntarle también a Camilo en esta jornada por qué no prendieron las candidaturas de Euclides por un lado, por el otro de José Luis Chilaver. También si este sistema electoral de algún modo tiene un impacto favorable o negativo para los partidos pequeños, para las mujeres. También esto del famoso sobre cuatro. Vamos a preguntarle a Camilo si cuál es su punto de vista, analizando todo este contexto, se debería o no abrir para hacer el reconteo de votos de lo que fue aquella jornada cívica. Todo esto y más a la vuelta a la pausa con nuestro invitado. Y como te contaba en el primer bloque, ya continuando esta noche, Camilo Suárez, periodista, analista, político, sociólogo. Tiene muchas ramas en las que podemos abarcar con él para conversar, discutir, debatir todo lo que ha dejado el 30 de abril y cómo se proyecta para cuando asuman los congresistas, cuando asuma el presidente electo, los gobernadores, etcétera. Y la figura principal desde la oposición, Paraguayo Cubas, analizar también acerca de todo lo que está generando como un fenómeno político. Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gran presentación que me hiciste. Pero más vale, ¿verdad? Demasiado ya, mucho compromiso. Y además los temas que tirás para analizar, no sé cuántos capítulos del programa tenemos. Y por lo menos pimponeando. Aparte, tienes mucha cancha en esto, Camilo, por favor. Voy a arrancar ya de una con Payo. Por todo lo que te vi trabajando ese día a través de Ñandutí y también en tus redes sociales, a tu criterio, ¿por qué creció tanto la figura mediática y política de Payo Cubas? A mí siempre me gusta analizar las cosas haciendo cortes temporales. Como decir, existen situaciones en el largo plazo, hacia atrás, en el mediano plazo y en el corto plazo. Yo te puedo decir que hay una situación que es la condición estructural por la cual emerge en liderazgo como lo de Paraguayo Cubas, que tiene que ver que una parte cada vez más creciente de la sociedad paraguaya está como que excluida del desarrollo nacional. Paraguay creció mucho en los últimos 20 años, creció mucho económicamente. Eso no significa que no haya pobreza. Hay muchísima pobreza, muchísima inequidad, pero creció mucho la economía paraguaya. La economía paraguaya de hoy, 2023, y la del 2003 es otro país. Crecimos muchísimo, casi duplicamos la economía. Pero ¿qué sucede? La gente ve ese crecimiento de la economía paraguaya, pero ve que sigue absolutamente estancada en su condición de hace 20 o 30 años atrás. Pobreza, inequidad, endeudamiento, situaciones de marginalidad, la migración del campo a la ciudad, etc. Entonces, hay como un caldo de cultivo estructural que nadie está atendiendo. Los partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, que son los grandes partidos de la ciudad paraguaya, que contuvieron siempre las crisis sociales a través de sus redes clientelares y prebendarias. Que para explicarme un poco qué significa eso, la clientela política, se da esa relación cliente-patrón. El patronaje, en realidad, se conoce como en la ciencia política. Es aquella persona que le debe un favor a un caudillo, a un dirigente político, o que le consiguió trabajo, o saludo, o lo que sea. Eso tenía posibilidad en el Paraguay muy rural de hasta hace 20 o 30 años atrás. Pero cuando Paraguay se urbanizó, muchísima gente quedó incluso sin posibilidad de desarrollar relaciones clientelares. Y el prebendarismo, que es darle algo a alguien a cambio de que te vote o te apoye, tiene sus límites, no se puede darle a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? El Partido Colorado y el Partido Liberal reproducen esa práctica. La izquierda, que anteriormente era vista como el espacio con Fernando Lugo, que de alguna manera representaba los intereses de la gente excluida, se mimetizó en los últimos años como un partido más institucional. Negociación en el Parlamento, Senado, enmienda, etc. La gente perdió la referencia. Aparece un transgresor que está por fuera de todo eso, que hablando como habla el pueblo, golpeando como golpea el pueblo, actuando como alguien rabiado y pichado con esta situación que vivimos nosotros, actúa y se ve identificado con Payo Cubas. Entonces, Payo Cubas lo que hace es simplemente es el catalizador de esa situación de malestar y la gente ve en Payo a alguien que le representa, a alguien que hace lo que el pueblo no puede hacer. Ahora, Camilo, la gente que le está acompañando en esta bandera a Payo Cubas, vos percibís que esa gente, digo, la que viene de diferentes lugares, viene porque se vio excluida durante muchos años a través del Estado paraguayo, porque vio ese voto duro, cautivo, vio un partido liberal dividido, que tampoco le daba solución a los problemas, vino porque hay dificultades de salud pública, de educación, de economía, o de verdad vos sentís que los manifestantes que están ahí frente a justicia electoral y otros lugares como la agrupación especializada entienden que hay una cuestión de supuesto fraude electoral. Lo que quiero entender es, la bandera que la gente abraza es, ¿le doy mi voto bronca porque nunca me cumplieron a mí? ¿O de verdad se está entendiendo que hay un supuesto fraude electoral? Yo creo que es, de todo lo que mencionaste, hay un poco, y se conforma un cóctel. Y en el cóctel están ya mezclados todos los ingredientes y no se puede separar uno del otro. Entonces se convierte en un relato, se utiliza el concepto de relato, es una forma de explicar y de ver lo que está sucediendo y uno se mueve en base a ese relato. O sea, si vos salís y hablas con un manifestante hoy en día, o incluso con muchísima gente que no es manifestante, pero que adhiere a esa protesta, de alguna manera, lo más importante no es el tema del fraude en sí mismo ahora, sino que es, todos ellos, voy a utilizar una palabra para que se entienda bien, todos ellos son una mierda y nosotros somos la víctima de ello. Payo Cuba llegó a decir en un momento en campaña electoral, dijo cuando se sacaba tanto la imagen de él defecando en ese juzgado en Alto Paraná, decía, ellos nos cagaron por mucho tiempo, ahora es momento que nosotros le caguemos a ellos. Utilizando ese lenguaje un poco hasta zoés podría parecer, pero ¿cuál es la idea que transmitía? Que el pueblo vive cagado por una élite que maneja y tiene todo el poder, ellos siempre nos cagaron, ahora nosotros le vamos a cagar a ellos. Eso se instaló en el sentimiento de la gente y en realidad lo más relevante no es cuál es el argumento que les moviliza puntualmente. Yo estaba diciendo en estos días, ustedes están, creo yo que están yendo por el camino equivocado tratando de desarticularles, de desarmar la paraguayo Cuba, diciendo no, que la pericia, que el sobre, que esto, que lo otro, porque vamos a suponer que se abre el sobre 4 famoso ese. Se abre el sobre 4 y se va a pedir el sobre 5, y el sobre 6, y el sobre 7. Es como que hay algo más allá, hay un metamensaje que les moviliza. Y yo le decía, miren, ¿saben cómo es la cuestión? Donald Trump en el año 2016, estando en campaña electoral todavía, en las internas del Partido Republicano, dijo una vez, yo puedo salir a disparar a la gente en este momento, en la quinta avenida, e igualmente no voy a perder votos. Porque en este momento ya no se trata de cuál es el argumento, es como una cuestión de emoción que envuelve a una parte de la población. Entonces lo que están haciendo ahora, de meterle preso y compañía, yo considero en lo personal, es un error porque le están agrandando y agigantando. Es lo que yo dije en el Noticiero de América también, pero quizás, yo que no soy abogado, y no sé si llegaste a estudiar para abogacía, Camilo, yo comparto la lectura política. Me parece, para los que pretendían silenciar, lo que esto iba a enfriar, es un error político. Lo están convirtiendo como un héroe a payo, y lo están fortaleciendo, porque la gente antes que esconderse sale a las calles. Pero jurídicamente no te parece, Camilo, que le están metiendo en la cárcel a un tipo que está promoviendo mucha violencia. ¿Por qué digo violencia, Camilo? Por el hecho de que está hablando que incluso vamos a la casa de las hermanas, de las hijas, de las esposas, de los policías, vamos a golpearlas, el tipo pateando a saditeros. O sea, usa mucho la violencia del lenguaje y lo físico. Y tengo a un sujeto que captó a mucha gente, pero es muy violento en el mensaje, Camilo. Entonces yo quisiera ser, más allá de lo político, que yo comparto contigo, pero en lo jurídico, Camilo. Allí pues hay una situación que lastimosamente nosotros, incluso dentro de la prensa nacional, somos rehenes de la visión incubada en la facultad de Derecho. que piensa que el derecho, las normas, lo jurídico, son como tablas que bajaron del cielo y ¡boom! Se instalaron. Las relaciones jurídicas son nada más y nada menos que relaciones políticas que en algún momento se cristalizaron. ¿Qué es una asamblea nacional constituyente? Sino un debate político con respecto a cómo tenemos que acordar las normas de convivencia. ¿Pero qué es antes? ¿La norma de convivencia o la convivencia política? Es la convivencia política antes que la norma. O sea, como suele decirse en la religión, primero fue el verbo. En realidad, aquí es. Primero es el sustantivo y después el verbo. ¿Qué significa? Primero es la vida en la sociedad y después las normas. ¿Por qué te doy esta vuelta? Porque pensar que vos vas a solucionar un problema que tiene una causa social histórica aplicando una norma jurídica te va a conducir a un error. Mira, voy a hacer política comparada. Vamos a tomar un caso que está en las antípodas de Paraguay. Venezuela. Venezuela, que ya dije varias veces en este momento. Pero por Maduro. Nicolás Maduro, Venezuela, se puede decir, unos pueden estar a favor o en contra, pero un régimen autoritario, no se respetan los derechos humanos, no hay elecciones libres, todo eso se puede decir. Ellos tienen a un personaje de la oposición venezolana que es Juan Guaidó. Juan Guaidó se autodeclaró presidente de la república. Nadie le votó para ser presidente de la república. Se fue a una plaza y dijo, yo soy presidente de la república y empezó a dar órdenes. Intervino en el extranjero haciendo que se bloqueen las finanzas venezolanas, el oro venezolano, el petróleo venezolano, empresa venezolana. Se paró frente a un cuartel haciéndole un llamado a las fuerzas militares a que se levanten y derroquen al dictador. En Venezuela hubo movilización donde murieron más de 100 personas, manifestantes, policías. Nicolás Maduro no le metió preso a Juan Guaidó y manejó con todo el conflicto esa situación. Hoy Juan Guaidó está exiliado en Miami. Lo que yo digo es lo siguiente. Si en un país como en Venezuela donde hay mano dura dijeron, si nosotros le metemos preso a Guaidó explota todo y dejaron que se enfríe solo el fenómeno, ¿cómo es que aquí no existe una inteligencia superior a un fiscal, a un policía? Dicen, vamos a ver esto históricamente cómo desactivamos. Y lo que te digo es, meterle preso porque dice el código penal y el código procesal dice que tiene que estar tanto tiempo, es posponer el problema para más adelante. Cuando le echaron a Paraguayocuba al Senado, muchos pensaban que la desactivaban y allí hicieron su campaña electoral para este 2023 y ahora, ¿sabes qué hicieron? Le catapultaron a Paraguayocuba para ser el líder indiscutido de la oposición paraguaya y mira, déjame hacer simplemente una proyección de pensamiento mágico a cinco años. Y vos me preguntas hoy, hoy, si hoy te preguntara el próximo 30 de abril de 2028 ¿quién gana las elecciones? El Partido Colorado. A este ritmo, me decís, a este ritmo. Si se mantienen así las cosas. El Partido Colorado, ¿sabes por qué? Porque Paraguayocuba va a crecer tanto y el Partido Liberal va a arrinconarse todavía más que por supervivencia el Partido Liberal no le va a apoyar a Paraguayocubas, va a lanzar una candidatura por separado, va a dividir la oposición y el Partido Colorado gana otra vez. Messi, Camilo, estás exagerando dentro de cinco años. Veamos, así fue cuando le echaron del Senado. Entonces, creo yo que se está yendo por el camino equivocado con relación a Paraguayocubas. ¿Es la segunda o tercera fuerza Paraguayocubas en este momento a tu criterio? En términos del resultado electoral reciente, es la tercera fuerza. En términos de lo que uno ve que está sucediendo en la dinámica social, clara y categóricamente es la segunda fuerza porque hoy, mirá de lo que estamos hablando aquí, de Paraguayocubas y no estamos hablando del presidente electo Santiago Peña. Payocubas, a ver, cuando tengamos a un congreso nuevo con cinco o seis integrantes de Cruzada Nacional ahí en el Senado, por ejemplo, desde el 1 de julio, ¿tú no ves a qué sector político acercándose el grupo de Payo? Porque en el congreso las cosas se definen con voto, a menos que quieran solamente trabajar ellos, operar solamente ellos como para generar ruido pensando en un proyecto de lo político para avanzarse la presidencia a cinco años. ¿Con qué grupo político vos sentís que Payocubas en el congreso se va a asociar? Allí estás abriendo otro campo diferente de discusión. ¿Por qué te digo? Porque yo no estoy viendo detrás de Paraguayocubas como se diría en términos militares un Estado Mayor, un comité político, un equipo político que piense que haga una estrategia. No hay. Decime quiénes son dirigentes del movimiento de Payocubas. Él, Yolanda, su esposa y después gente que yo si no aparecía en los periódicos el nombre de estos nuevos senadores o diputados no tenía la menor idea de quién eran. Excepto en Bururú, a quien sí le conocía por referencia en el Alto Paraná. Claro. Que es otro caso aparte. Pero, primera cuestión, no sé si Paraguayocubas va a conseguir contenerle a sus legisladores en base a las perspectivas de un proyecto político o si ellos van a empezar a diluirse. Yo me temo que muchos de ellos van a terminar pasándose a la fila del Partido Colorado o jugando independiente y no respondiendo a Paraguayocubas pero por algún tipo de cuestiones crematísticas. Es muy usual eso en partidos que emergen con un liderazgo muy fuerte y sin estructura política. Entonces, esa es mi primera gran incógnita. Segunda cuestión, creo que en diputados tienen cuatro diputados. De los cuatro diputados, yo no sé si los cuatro van a terminar siendo cruzada nacional hasta dentro de cinco años. Algunos van a quedar por el camino, se van a pasar a otros bandos. Es lo que yo preveo. Diputados, senadores, hay como mayor posibilidad de control porque allí está Yolanda Paredes, la esposa de Paraguayocubas y ella va a ejercer como comisaria política controlándole a los otros cuatro. Ahora bien, ellos, vamos a suponer Cámara de Senadores, ¿qué harían? Ellos tienen dos posibilidades. Una posibilidad es la lectura, la segunda que vos hacías decir, bueno señores, a nosotros esos cinco años no nos interesa negociar absolutamente nada. Ni vicepresidencia, ni comisiones, que en última, en última, ¿qué es lo que tiene una vicepresidencia de la Cámara? Es tener un vehículo y tener combustible. Es cupo para más bocaditos, es nada, es nada. Y dicen, si no queremos que nos pase lo que les pasó al Frente Guasú, que se pasó chongueando con Cachito Salomón cinco años y diluirnos, mejor mantengámonos afuera que nosotros jugamos la presidencia en el 2028. Por eso te preguntaba. Esa lectura estratégica sería muy inteligente para diferenciarse de todo el resto. A esa lectura yo le diría que tiene algo a favor, que es, que le tiene al resto en contra. Mira, a favor que tiene esto, que le tiene al resto en contra. Celeste Amarilla decía, hoy en la Cámara de Senadores, decía, cuando decían la unidad, la oposición y lo de Cruzada Nacional, no, no, ellos son marginales, no nos interesan ellos. Y yo decía, esperá un poco, esperá un poco, esperá un poco. El Partido Liberal tiene el peor resultado de toda la historia democrática del Paraguay. Un fracaso. El Partido Liberal tiene solamente 11 senadores, 11 de 45. Nada se es con eso. Cruzada Nacional tiene 5, tiene el 10% de la Cámara y vos le vas a despreciar y con quién vas a ser unida, Celeste Amarilla. Y Celeste Amarilla en su cálculo aritmético va a decir con alguna facción del Partido Colorado. El Partido Liberal transita por ese camino de ver con quién pacta las internas del Partido Colorado y va a terminar como tercera fuerza en el 2028. Camilo, yo le escuché a Celeste decir cosas muy fuertes contra Payo, como por ejemplo que pidió dos casas y dos millones de dólares al Partido Colorado. Como decías bien, son términos que muy por el contrario de establecer cierta fuerza política es como que va diluyendo. Yo te tiro acá lo que me parece a mí, Camilo, si bien sos o acá el que entrevisto, pero por ahí mi cálculo me dice a mí que Honor Colorado va a ser un esfuerzo para acercar al Grupo de Payo porque tal vez en algún momento esté todavía dividido por lo menos esta primera parte esta cuestión del rencor político o internamente del Partido Colorado entre lo que fue Fuerza Republicana añitete si quiere llamarlo todavía con Honor Colorado. Pregunto, Camilo, ¿no lo ves esa como una posibilidad desde el 1 de julio? El Grupo de Payo con Honor Colorado. Dos cosas, dos cosas. Primero que yo no veo que esas rencillas en el Partido Colorado sean tan fuertes y profundas en este momento porque ahora está en discusión la conformación de la estructura de gobierno de Santiago Peña y hay varios cientos de cargos que repartir y distribuir ministerios, viceministerios, directores, miembros de consejos de entidades, aduanas, etc. Entonces, los de Fuerza Republicana, los ex-NTT o como queramos denominarles, muchos de ellos van a estar pescando a ver qué espacio les da al por ejecutivo. Entonces, yo creo que el primer círculo de negociación de Santiago Peña ahora es con los senadores y diputados de su propio partido que están en el otro equipo, el equipo de Fuerza Republicana. En un segundo nivel van a estar liberales y allí al lado nada más algunos sueltitos para sumar de a uno. Por ejemplo, te diría el caso de Orlando Penner, Patrick Kemper, gente más afín luego al gobierno colorado que a la oposición. Y no le veo yo a Noro Colorado intentando hacer una negociación con Cruzada Nacional en este momento porque es un actor todavía muy díscolo y muy desconocido. Yo creo que van a explorarle un poco, van a tantearle, van a ver cómo se comportan, van a espiarle un poco. ¿Cuál es el problema que te diría alguien de Honor Colorado en este momento? El problema es que hablar con ellos es impredecible. No sabes si te están grabando y después salen y te denuncian. No sabes si te están queriendo hacer una trampa para que se vayan sus edidores y te escrachen. Hay un temor a lo desconocido y Cruzada Nacional como es... Mira, te digo una cuestión. Esas movilizaciones que están dando en la calle, ¿quién está dirigiendo? ¿Cómo se organizan? ¿Quién maneja la cuestión logística? No se sabe el nombre de nadie. Es muy espontáneo también. Pero, ¿a qué iba Camilo con mi comentario o análisis? Porque Honor Colorado, si bien fue una etapa electoral, fue campaña, el Grupo Nación le dio una pantalla tremenda a Payo Cubas. Yo entiendo que era para dividir a la oposición, es lo que yo calculo, porque vos tenías en La Nación, Crónica, Popular, ADN, el grupo televisivo a Payo todos los días y ya lo posicionaban como un candidato y le resultó un héroe, políticamente hablando porque el voto duro lo conservó el Partido Colorado. Ahora se convierte en villano, de héroe a villano. Pero, hacía ese cálculo, si bien ya me lo dijiste, yo lo veía de ese lado. Por ahí fue tan buena la afinidad y promoción que le dio Honor Colorado a través de sus medios periodísticos y que le resultó para la propaganda electoral que a mí por lo menos no me generaba ninguna dificultad creer que por ahí se daba en el Congreso un lazo entre Honor Colorado y el grupo de Payo. Hay dos partes que tenemos que tratar por separado. Primero, hablar un poco del tema de las alianzas. Nosotros estamos en una cultura política en Paraguay todavía muy infantil con relación a las valoraciones que se hacen con relación a las alianzas. Las alianzas se dan siempre entre fuerzas enemigas o fuerzas adversarias. Entre amigos, no. Entre amigos no hace falta hacer una alianza. Entre amigos es un acuerdo directo. Las alianzas se dan entre enemigos. Vamos un poco a hacer una comparación justamente ahora que se recuerda a un aniversario más de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Quiénes fueron los principales aliados en la Segunda Guerra Mundial para enfrentarle al nazismo? De un lado estaban Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Países capitalistas, liberales. Y del otro lado, como principal aliado y que puso la mayor cantidad de muertos sobre el terreno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Churchill era un claro y definido anticomunista cuyo objetivo de vida era hacer estallar la Unión Soviética en mil pedazos. Pero en la Segunda Guerra Mundial no es que fueron aliados, cooperaron, batallaron juntos, estuvieron en las mismas trincheras, combatieron. Cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, ya hoy se conoce, Churchill elabora un plan para decir apenas le liquidamos al último nazi y avanzamos hasta Moscú. Y allí sus propios generales le dijeron che, vos estás loco, no me puedes hacer eso. Me decían ¿Por qué estás yendo por allí, Camilo? Porque en la historia de la humanidad no es en Paraguay nomás, es normal que enemigos pero enemigos a muerte hagan alianzas temporales pero después vuelva la guerra. Que Honor Colorado haya asusado la división en la oposición, le haya dado pantalla, le haya dado visibilidad a Paraguayocúa, era lo lógico. Así como el diario de ese color con su colillo asusaba todo el día a la división interna del Partido Colorado. Están peleados, no se hablan mal, no tienen plata, etcétera. Así como Efraín Alegre convocaba a Colorado, a su equipo político. Eso es normal, está bien, eso es estrategia. ¿Por qué? Vemos como un pecado. Dicho eso, una cosa es que vos en una campaña, en una batalla electoral, quieras ayudarle al enemigo de tu enemigo. Otra cosa es que el día siguiente vos te sientes otra vez a conversar con ellos. Por eso, creo yo, lo siguiente. Primero, con relación al tema de la alianza, obviamente que el Partido Colorado, Partido Colorado te diría, jugó a que la oposición no vaya junta. Así como la concertación jugaba a que el Partido Colorado no vaya junto. Pero, yo soy una persona crítica, y hablo en primera persona, crítica absoluta con esa teoría de que el Grupo Nación le creó a Paraguay o Cuba. Porque, a ver un poco, vos le podés ver todas las pantallas, todos los diarios. Primero, que los medios del Grupo Nación no son los que tienen más rating en Paraguay. Y es visto casi en exclusividad por gente vinculada a Honor Colorado. Es como una especie de vocero de ese sector político. No tiene mucho impacto y alcance nacional como tienen otros canales, otras radios y compañías. Segundo, porque vos podés meter toda la propaganda que quieras, pero si un producto no prende, no prende. Entonces, puede ser que hayan contribuido a algún tipo de porcentaje de Paraguayocúas, pero el mérito está directamente en Paraguayocúas. A ver, a tu criterio, aunque el Grupo Nación no le hubiese dado toda la pantalla que tuvo Payo, ¿él hubiese quedado con esta misma cantidad de votos? A lo mejor con un poco menos, pero no mucho menos. Porque hay un umbral que si vos cruzas y hay una dinámica social propia, si vos cruzas, dicen los que hacen ciencias políticas y los que están en estudios de elecciones, si vos cruzas el 10% en regímenes presidencialistas como el paraguayo, no parlamentaristas, presidencialistas como el nuestro, hay una dinámica social propia que llevamos allá de los medios, de la estrategia de campaña y compañía. Paraguayocúas, al cruzar el 10% de los votos, ya era algo imprevisible hasta dónde podía llegar. Si llega, mira, allí te digo información, no es tanta opinión. Se acercaron algunos, algunas personas que trabajan en estrategias de campaña electoral al equipo paraguayo-cubas, gente del extranjero, que veían el fenómeno paraguayo-cubas y vinieron y dijeron queremos ayudar. Uno de los consejos que le dijeron es, miren, si ustedes tuvieran cuatro semanas más de campaña, ganan las elecciones. Así le, así le dijo. Clara y concretamente. Y vos recordarás que desde Cruzada Nacional habían pedido que se prorroguen las elecciones hasta el 28 de mayo, por un problema del software, que la auditoría, no sé qué cosa era. Entonces, ellos veían esa posibilidad y potencialidad y allí se le podía poner en contra a todo el mundo. Cártes, Biersi, Goldillo, todos, igualmente tenía una dinámica propia de crecimiento para Guayocuba. Entonces, a ver, ¿cómo decirte? Si vos me decís quiénes fueron los candidatos que más prensa tuvieron en esta campaña electoral, creo yo que no hay muchas dudas que esta vuelta a la concertación tuvo más prensa incluso que el Partido Colorado. En la mesa también. En la mesa y todo eso. ¿Y cómo es posible que apenas tuvieron un 27%? Te vi también en un medio argentino hablando y acá en las redes sociales y tomé por eso un concepto y lo escribí, Camilo, para preguntarte si es o no fascista. Porque se habla mucho de que Payo es un fascista. Entonces, tomé el concepto y te lo quiero así puntualizar en líneas que es un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia, al comunismo, incluso al liberalismo y emplea por lo general a su referente la violencia. Este concepto a tu criterio porque ya te escuché hablar de esto pero me gustaría que aquí lo digas no se adecua, no se encuadra a lo que es exactamente Payo. A ver un poco. Yo estoy jugando mucho en la radio porque mi esposa es encarnacena y descubrí hace un tiempo que en la encarnación a lo que nosotros le llamamos Pancho y a él le llaman Salchicha. Me fui a un supermercado de encarnación y veo el Pancho allí en la vidriera y le digo esperan, le voy a hablar a la señora y le hablo a la señora y le digo ¿a cuánto te alquilo el Pancho? Y le mira a mi esposa y se ríe. Le causaba risa que yo le llame Pancho al Pancho. Yo le llaman Salchicha. Le dije ¿cuál es lo que la diferencia entre la Salchicha y el Pancho? Y la Salchicha es cuando está cruda y el Pancho es cuando está cocinado. Le dije Pancho es Pancho, le digo. No, qué Pancho, qué Pancho. Entonces le dije mira, ¿sabe cómo yo veo la cosa? Todo Pancho es una Salchicha pero no toda Salchicha es un Pancho. Hay Salchichas que no son Pancho, son otra cosa. Chorizo de Viena, etcétera. Me decís ¿qué tiene que ver esto? Bueno, todo fascismo es violento, es antidemocrático, es antiliberal, etcétera. Pero no todo movimiento que sea antiliberal, violento, es fascismo. No sé si me entiende la analogía entre el Pancho y el fascismo. Para tratar nomás de graficar algo un poco más distendido. El fascismo es una corriente política que tiene su origen en Italia de principio del siglo XX con Benito Mussolini. El fascismo tiene características muy específicas. Primero, tiene que ser un país con una clase obrera muy grande porque se sustenta en la clase obrera, básicamente. Se sustenta en la clase obrera porque es un movimiento que surge en contra del crecimiento y el ascenso del movimiento comunista que recordemos que en el año 1917 triunfa la revolución soviética y toda Europa es presa, digámosle, de una ola de crecimiento de movimientos revolucionarios. El fascismo es anticomunista, tiene una base obrera y fundamentalmente algo, tiene el apoyo de las élites económicas del país. Tanto Benito Mussolini como Adolfo Hitler llegaron al poder con el apoyo de la gran banca, del gran empresariado, de los latifundistas y Paraguayo Cubas no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Paraguayo Cubas es un tipo violento? Es violento. ¿Utiliza métodos antidemocráticos? Sí. Métodos democráticos con performances antidemocráticas. Es antiliberal, es antiliberal. Liberal en términos genéricos, digo, no partido liberal. Pero Paraguayo Cubas no tiene el apoyo ni de la gran banca ni de la empresaria. Es más, él dice lo siguiente, vamos a prohibir el latifundio hasta tantas hectáreas nomás, vamos a agravar la exportación de soja. Él da algunas medidas que podríamos decir fácilmente son de izquierda, pero da otras medidas que son de extrema derecha. Pena de muerte, expulsión a los brasileros, que tiene que ver con la xenofobia también. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, cuando uno le pone etiqueta a alguien, impide el análisis. ¿Por la forma de ser le está más cerca de Milley o de Bolsonaro? Yo te diría que no está ni cerca ni de Milley ni de Bolsonaro y yo le decía al canal argentino a S5N, le decía, miren, yo soy una persona que me considero de izquierda y yo no le veo a Paraguayo Cubas como Milley. Milley es un tipo que es ultraliberal, libertario se denomina en ellos, que le habla, cuando Milley le habla, le habla al gran empresariado argentino, a la gran banca argentina, él no le habla a los sectores populares, aunque tenga ascendencia en sectores populares que están desencantados. Bolsonaro también, Bolsonaro le hablaba al agronegocio, defensor del agronegocio, defensor de la gran banca en el Brasil, etcétera. Si vos me decís, bueno, pero, ¿más cerca de quién? Ya que tanto la gente quiere comparar, yo te diría, dentro de esta estética de líderes que surgen en la ola populista, yo le veo más cerca de Bukele que de Milley o de Bolsonaro. Que de hecho, Camilo manifestó su admiración hacia él. Sí, manifestó. Ahora, también te decía una cuestión, me parece siempre un error pensar que vos podés traducir a un líder local en equivalencia a alguien del exterior. Decían, el modelo de Hugo es Hugo Chávez. Yo decía, provocativamente le decía a mucha gente, ojalá. Porque Hugo Chávez era un tipo de determinación, un tipo de voluntad, un tipo que decía blanco, blanco, negro, negro. Luego te dice, ya, pero todavía no, blanco, negro, gris, indefinición. Entonces, buscar equivalencia directa está, me parece, equivocado. Sí, Camilo, mientras hablamos acá esta noche en Voces, preguntarte un poco en el discurso que da ya hoy Yolanda, porque se habló mucho del supuesto fraude electoral, pero ella estaba aclarando, hablando con los medios, de que no va a usar esa figura como una cuestión penal de denuncia, sino sabotaje de computadora, le va a llamar ahora así, ya que en el código no existe la figura de fraude electoral, decía, y preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre el famoso cuarto sobre? ¿También estás en la idea de que se tiene que abrir, dar apertura a estos sobres, hacer el cómputo uno a uno nuevamente, o se tiene que respetar ese proceso de que el escrutinio ya se hizo en la noche del 30? Yo suelo diferenciar entre dos conceptos, el concepto de ventajismo electoral y fraude electoral. El ventajismo electoral son esas prácticas, mañeras que nosotros tenemos, que está en toda América Latina, la compra, la cédula, la inducción al voto, la compra de los miembros de mesa, aquello que es la puja en la mesa, donde el Partido Colorado tiene preeminencia, pero el Partido Liberal también compra votos, el Partido Liberal también compra votos, compra cédula, compra mesario, hace todo, no tiene nomás la capacidad del Partido Colorado. Ese es el ventajismo electoral. Eso hubo a patada, a patada hubo. Fraude electoral tiene que ver con un plan estratégico diseñado de un poder central. Pongámosle desde el gobierno o desde el TSJ y dijeron acá vamos a reventar, vamos a hackear todo el sistema. Yo he visto muchísimas pruebas de ventajismo electoral, pero no tengo ningún elemento objetivo que a mí me permita sostener que hubo fraude electoral. el tema de que el software, esto, la verdad que tengo que decir claramente, no manejo técnicamente el asunto, pero no he visto nada que me convenza de que puedan haber indicios de un fraude tramado desde un poder central. Y por otro lado, lo del tema del cuarto sobre. Yo soy partidario de que el cuarto sobre debería haberse abierto ya la semana pasada, por una cuestión de transparencia, pero también porque estamos llegando al punto en el que el cuarto sobre ya no va a ser lo importante. Puede ser que por presión, termine abriendo el cuarto sobre. ¿Y sabe que se va a ganar el cuarto sobre? Que gran parte del resultado que se publicó en el TREP y están en las actas se condice con lo que hay en el cuarto sobre. Pero va a haber alguna pequeña distorsión. Basta con que sean 100 mesas de distorsión. Ah, acá está la prueba de que no fue en la papeleta, sino que fue en el software. Vamos al quinto sobre. Y después al sexto, y después al séptimo, y después al octavo. Porque lo que nos está entendiendo es que aquí es un relato para movilizar. Y moviliza. Y moviliza. Porque, a ver, ¿por qué te planteo esto, Camilo? Porque en las mesas vos tenías de tres, dos por lo menos de la concertación. Y uno se plantea ¿y qué pasó de la gente que tendría que haber cuidado los votos de la oposición? Y yo te voy a decir más. ¿Qué pasó de aquel famoso tres paralelos de la concertación que decían y anunciaban que iban a tener resultados antes que la justicia electoral? Incluso algunos que estuvieron haciendo en esos días previo muestras de cómo iba a funcionar, que teníamos tanta gente ingeniero informático, tanto esto. ¿Qué pasó con eso? ¿Vos escuchaste algún resultado de eso? Nada. La concertación tenía mayoría en las mesas, mayoría en las juntas cívicas, tenía un tres paralelos, tenía toda la cobertura de la prensa, tenía todas las embajadas diciéndole vamos a cuidar los votos. ¿Y después? ¿Qué pasó? Por eso es que yo digo que el error que están cometiendo es que no están viendo que el tema de Paraguayo-Cubas no es un problema ni jurídico ni de cuarto sobre, no están entendiendo el fenómeno político y lo que están haciendo es tirarle más leña al fuego. Hoy, indiscutiblemente Paraguayo-Cubas es el líder de la oposición paraguaya. Me dice, Camilo, ¿cómo le vas a defender? Yo no le defiendo. No, no, esto es análisis. Yo estoy viendo lo que me muestra y veo una cuestión. Paraguayo-Cubas el lunes a la noche ya sale a decir fraude, fraude, fraude. Todo el mundo atónito. ¿Qué es tan loco este tipo? El martes empiezan las primeras voces de la oposición. Martes a la tarde ya es Efraín Alegre y después Euclía Acevedo y después ya algunos legisladores y después ya el Frente Guasú y después ya le vemos a Efraín Alegre yéndose a manifestar con los manifestantes de Cruzada. Entonces, ¿quién marca la agenda? ¿Quién dice este es el problema? Es Paraguayo-Cubas. No, incluso el Partido Colorado le respondió, le respondió, digo, Santi Peña, Pedro Liana, Horacio Cartes, he visto que también le respondió a través de los medios de comunicación. Me quiero meter ahora con el Frente Guasú. Ya hablaste, Camilo, sobre el Frente Guasú y sé que hay un sentimiento seguramente todavía hacia ese sector de la izquierda porque formaste parte en algún momento. ¿Por qué fracasó el Frente Guasú? Porque no estuvo Fernando Lugo haciendo campaña porque ya de por sí, aún si hubiese estado Fernando Lugo haciendo campaña, no habiendo pasado por ese proceso de enfermedad, hubiese igualmente fracasado porque ya está en esa etapa que vos decías que chongueaban prácticamente con el Partido Colorado, con Cachito Salomón para tener cupos de poder en el Congreso. ¿Fracasó el Frente Guasú porque estuvo ausente por la cuestión de salud Fernando Lugo y otros? ¿O porque ya la gente percibió que no era lo que en un principio nos vendieron políticamente? Otra vez, allí vamos a las causas de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Vamos a empezar por el final del corto plazo. Yo creo que si Fernando Lugo hubiese estado en la campaña, el resultado hubiese sido mejor. Eso creo que no, o sea, yo por lo menos no tengo duda. Hubiesen mejorado este resultado, pero tampoco hubieran alcanzado el resultado que tenían las elecciones pasadas porque ni Fernando Lugo, activo y lúcido, iba a poder revertir aquellas causas que tienen con el mediano plazo y con el largo plazo. ¿A qué causas me refiero? Me refiero a que el Frente Guasú consiguió ocupar un espacio político en Paraguay de representación de aquel sector de la sociedad que se siente excluido, que le ve a los dos grandes partidos como los responsables de toda la situación que vivimos, que le ve como la gran clase de política tradicional y Fernando Lugo más allá de ser criticado de que sus hijos esto o lo otro era como el transgresor, el que fue presidente pero era uno de los nuestros y entiende lo que nosotros pasamos. Pero le ven en los últimos años al Frente Guasú peleado en las disputas internas de quién va a ser vicepresidente primero, segundo, que cachito Salomón, que Pedro Aliana, que esto, que lo otro, el Frente Guasú fue rehén de lo que la oposición paraguaya a mi entender es rehén desde la caída de Stroessner hasta nuestros días, que es que el Partido Colorado es tan hegemónico, culturalmente es hegemónico, no solamente en términos electorales, culturalmente que le mete a toda la sociedad a forzarla a tomar partido a favor de quién estás. ¿Cuántos años tenemos? 40. 40. ¿Vos recordarás ya entonces bien claramente el conflicto de Lino Oviedo? Claro. Bueno, en esa época la sociedad paraguaya decidía en dos, obviedistas versus antiobviedistas. Si vos no repetías el relato de los antiobviedistas, vos eras obviedista. Vos podías decir, sos obviedista, está vendido el obviedismo. Ahora pasó lo mismo hace una década, ya 10 años, entre cartismo y anticartismo. Y yo no sé cómo es que no aprendimos que en el 2018, cuando Mario Abdo Benítez fue candidato a presidente, después de haberle enfrentado ferozmente a Cartes, se abrazaron y hicieron campaña juntos. Después se volvieron a pelear y yo decía, ey, 2023 van a hacer lo mismo. Pero parecía como que no entendíamos y no aprendíamos y era, vos sos cartista o anticartista. Entonces, en el Partido Liberal era cartista y anticartista. En la izquierda, cartista y anticartista. Entonces yo decía, estamos todos locos. Va a llegar la hora de las internas, el Partido Colorado se va a unificar nuevamente y todo el resto de la oposición que hizo de cartista y anticartista van a quedar como furgón de cola. Entonces el Frente Guasú pagó hoy en día la carísima hipoteca de haber comprado la casa del cartismo y anticartismo y la gente dice, esa no es mi pelea. Porque todos ellos son iguales. Mario Abdo y Cartes son iguales. De hecho, a mí me llamó la atención, Camilo, cuando en la concertación había un grupo tipo, a ver, Filizola con Esperanza Martínez acompañando a Efraín. Pero Sixto Pereira, Hugo Richard, y me falta Rodríguez, Kencho Rodríguez acompañando a Euclides con Jorge Guerreiro. Y los vi divididos. Entonces, yo creo que lo que también percibía en ese momento, mucha gente y por esa razón ni siquiera para el Congreso los apoya. Pero estaban divididos, estaban sin el líder unificador, Fernando Lugo, y era cada uno por su lado. Estaban identificados con la política tradicional. Esperanza Martínez era vocera de Brian Alegre, no tenía identidad propia. Y yo te digo una cuestión, los resultados de la izquierda son para mí penosos y lamentables porque la izquierda casi desaparece. Pero es más, una discusión que se da entre la izquierda, yo digo, ¿en serio están discutiendo esto? ¿Quién tuvo más votos? Esperanza Martínez en un momento le responde a Sixto Pereira diciendo, ellos están enojados porque yo tuve más votos que ellos juntos, por Sixto y por Richard juntos. Pero yo decía, espera un poco, Esperanza Martínez fue legisladora, senadora, con cámaras, todo el día, durante una década. Década. Diez años. Desde que vos tenías treinta hasta ahora, diez años fue senadora, fue ministra de salud del ministerio más importante de un gobierno. O sea, quince años estando en la palestra. Tuvo diez mil votos. Diez mil votos. Bururú, Bururú, el que está preso desde septiembre del año pasado, acusado de violación y todo eso, preso hasta septiembre del año pasado, tuvo cincuenta mil votos. Él solo tuvo casi la misma cantidad de votos. Es que te van a decir que fue el fenómeno payo más que en Bururú. Es que, mira, yo sé que la gente del Frente Guasú sabe y conoce. Voy a decir una cuestión. Acá en Asunción se habla de que Bururú es por arrastre de payo cubas. En realidad no saben que en Bururú Esquivel es un dirigente social de larga data. Mira que yo no lo estoy defendiendo. Claro. Y puede ser bien cierto ese tema de intento de abuso sexual o abuso sexual. Todo eso puede ser, todo cierto puede ser. Pero también es cierto que él es un dirigente social de dilatada trayectoria en el Alto Paraná que estuvo en contra del clan Zacarías, estuvo en las calles, le enfrentó a mucha gente, estuvo con ocupaciones campesinas. Es una persona muy conocida. ¿Y de dónde vienen los votos de en Bururú? Viene en la zona de Alto Paraná. Entonces, ojo, a en Bururú no le votaron por ser violador por estar detrás de España y nomás le votaron porque le votaron. Y lo que te digo es lo siguiente nomás. Lo paradójico es un senador preso, preso, está preso, hizo campaña, tuvo casi la misma cantidad de votos que el Frente Guazú. Me quedan cuatro minutos, mi querido Camilo, pero quiero aprovecharlo al máximo con lo que anoté aquí de los temas que son de relevancia. En consecuencia, ¿qué oposición ves para el siguiente periodo en diputados, en el Senado desde el 1 de julio? Allí está justamente la situación. Yo creo que otra vez vamos a entrar en la dinámica de que las internas del Partido Colorado van a colocar quién va a ser oficialismo y quién va a ser oposición. Aunque yo creo que van a tratar de anestesiar un poco esa conflictividad ahora, en este primer tramo del gobierno, porque van a repartir cargos, sí, claramente el Partido Colorado va a entrar en una división porque es su dinámica propia. El Partido Colorado es un partido demasiado grande como para satisfacer todas las apetencias concretas, materiales de toda su facción. Entonces van a empezar oficialismo y oposición. Esa es la dinámica histórica. Y lo que yo veo es que la oposición, siendo tan pequeña y tan reducida a tan pocos miembros en el Congreso, probablemente terminen siendo simplemente furgón de cola de un sector y de otro sector. Entonces van a tener liberales oficialistas, liberales opositores. Y el resto van a ver allí porque, mira, son solamente en el Senado cinco senadores que no son colorados o liberales. Ellos van a estar mirando cómo pasa la pelota. Camilo, mirando al Partido Liberal, eventualmente de que lo echen o él renuncie por su tercer fracaso en su intento de llegar a la presidencia, Efraín Alegre, en caso de que lo echen o él renuncie, ¿quién quedaría como líder del Partido Liberal si hasta Blanc ya nos dice que se quiere mandar unas vacaciones? Bueno, allí está justamente. Yo decía, hay dos imágenes que yo grafico para entender. El Partido Liberal va a entrar ahora en una especie de balkanización. Balkanización es un término que hace referencia a los Balcanes de la ex Yugoslavia, donde un país, boom, estallaron varios paisitos, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, etc. Pero, ¿cuál es el drama de esos países? Hablan en el mismo idioma, tienen una cultura común y tienen todos fronteras. No se pueden ir uno lejos del otro, pero se miran y se odian, pero están obligados a convivir juntos, en frontera. El Partido Liberal va a estar así, sin tener la posibilidad de unificarse por un buen tiempo. Pueden designarle a Juan de los Palotes, pero no va a conseguir unificar al Partido Liberal. Por el otro lado, la izquierda, no va a ser Balcanes, va a ser un archipiélago, muchas islas. Se van a mirar con un odio, pero desde lejos, con un mar que les va a separar uno y a otro. Entonces, lo que yo veo en la oposición paraguaya es el Partido Liberal va alcanizado con unas confrontaciones muy fuertes, sin posibilidad de unificación y una izquierda separada y dirigida y dividida. Caramba, yo presiento en tu interpretación de lo que entiendo un poco es una fuerza contundente hegemónica del Partido Colorado, Camilo. Pero, en fin, te repito una vez, no es lo que yo quiero. No, claro, es una lectura, claro. Pero allí voy a, vamos a mezclar un poco, ya que hablamos del Pancho de la Salchicha, vamos a hablar de una película. El Gladiador, creo que se llamaba aquella película. Muy buena, ¿eh? ¿Verdad? El Gladiador era el que se iba a la última batalla allá a los confines de la Germania. Y le decían, esta es la última, le decía el emperador, esta es la última batalla. Sí, recuerdo. Es esa. En realidad, ahora recién van a empezar los problemas para Roma. Porque cuando vencen a todos los bárbaros y Roma se cree toda poderosa, empieza la descomposición por dentro. El Partido Colorado no tiene una oposición por fuera que les obligue a aglutinarse, que les obligue a defenderse, van a empezar con contradicciones mucho más fuertes por dentro. Entonces, yo no te estoy diciendo que el Partido Colorado va a reinar en paz. Al contrario, puede ser que la guerra se traslada al interior del Partido Colorado. ¿Te parece que va a ser fácil para Santi Peña gobernar sin tener que consultarle a Cartes? Sí. Porque la cultura presidencialista en Paraguay le da mucho poder al presidente de la República y porque, en realidad, a diferencia de lo que se dijo en la campaña electoral, en realidad, más que Santi, el secretario de Horacio, es al revés. Santi es el último refugio de Horacio. Si alguien tiene que disciplinarse aquí, no es Santiago Peña a Horacio Cartes, es Horacio Cartes por supervivencia a Santiago Peña. Horacio Cartes está con la cuerda en el cuello. Si Santiago Peña siente que Horacio Cartes le molesta mucho, es simplemente el low y dicen, ¿sabes que me está molestando mucho este tipo? Apuren por el tema. Entonces, Cartes en este momento está arrinconado para tratar de defenderse. La jugada de Cartes va a ser tratar de que en los Estados Unidos cambie políticamente de los demócratas a los republicanos, que algunos se encuentran con los que tienen un lobby fuerte, le modifiquen y le den mayor autonomía. Pero Cartes hoy es rehén de su situación. El problema para Cartes era que si ganaba Freyna Alegre o otro candidato, él se iba en Cana directamente para simplificar las cosas. Y con Santiago Peña él tiene su último salvoconducto. Entonces Peña ahora, ahora mismo reina en paz. Pero no solo Peña, también tenés al Congreso, sin duda alguna, un aval muy importante políticamente hablando para Cartes, sabiendo que hay una hegemonía en diputados como también en el Senado, de los colorados. Pero a vos te parece en serio que hoy en día los diputados y senadores en la situación en la que está Horacio Cartes con Santiago Peña recién electo con un nivel de popularidad que te puede asegurar va a ser muy alto al primer tiempo, van a rendirle pleitesía a Horacio Cartes a diferencia de Peña. Un puesto que le dé a un diputado colorado en aduana le da mucho más ingreso de lo que hoy Cartes le puede pasar de dinero. Cartes también está apretado financieramente, no es un tipo pobre, es multimillonario, pero no tiene la misma holgura que tenía hace cinco años atrás y no es la holgura económica, hasta puede tener, pero está muy controlado. Entonces la situación de Cartes, a diferencia de lo que dicen todos, no es una situación cómoda. Mira Camilo, un gusto haberte tenido acá, espero que no sea la última que venga a voces, porque son muchos temas que a veces da gusto charlar contigo para conocer un poco tu lectura, de hecho a todos los invitados hacemos prácticamente la misma consulta para darle una continuidad a los temas importantes de la política nacional. Gracias Camilo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto siempre compartir y no es la primera vez que venga a América. Sí, de verdad. Así que espero que no sea tampoco la última. No, por eso te digo acá en voces por lo menos. Camilo Suárez en voces en una de las tantas que espero que esté con nosotros en estas noches de martes y jueves. Pausa y regresamos para el cierre. Y nos vamos esta noche de voces a través de América y A24 tras escuchar a Camilo Suárez nuestro invitado para analizar lo que ha dejado aquel 30 de abril pero además por lo que se viene. ¿Escuchaste según sus expresiones sus análisis con relación a esto y que además mucho de esto ya lo volcó en sus redes sociales? Por sobre todo mirando lo que se viene también desde justicia electoral que hasta ahora sostiene que no hay ningún acto de fraude electoral aunque ya también como lo estábamos hablando con Camilo se ha cambiado el término de supuesto fraude por lo que denuncia Yolanda Paredes como sabotaje de computadora porque bien lo aclaraba ella no hay una figura dentro de la ley como para encarar como denuncia de fraude electoral y por eso lo hablábamos con Camilo de lo que ya se llama sabotaje de computadora que en el código por lo menos donde ha hecho la denuncia no tuvo eco favorable para encarar desde ese punto de vista además de todas las personas procesadas esta semana habría una definición por parte de la justicia para saber si a pesar de estar imputadas van a estar en la calle con una especie de medida con un proceso de salida alternativa o estas personas que hoy están imputadas siguiendo la bandera de Pallo Cubas van a continuar en prisión muchas de ellas están o en la agrupación especializada ahí donde está Pallo o en otras cárceles como la de Tacumbú y la de Emboscada también vamos a saber si van a permitir a través de la propia Yolanda Paredes que es la abogada de su marido junto a otros profesionales de derecho lograr que este pueda recuperar su libertad como están pidiendo muchos referentes de la oposición para finalmente que esta lucha se pueda esclarecer con las aclaraciones que está haciendo justicia electoral nos vamos gracias por acompañarnos Voces vuelve el jueves así que te invito que tanto este como los demás programas que tienen sus repeticiones vayas acompañando buenas noches buen descanso Música 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 CC por Antarctica Films Argentina